Todo fue muy loco hoy día. Terminaste tercero, bonificaste segundos, pero tu reacción ahí, cuéntanos al show de Typo, a Chart. Bueno, no hay nada nuevo, ¿no es cierto? Lo esperábamos. Traté de seguirlo, de verdad que sí, pero sabía que si es que seguía con ese ritmo me hubiera explotado. Me siento mal por haber chupado rueda de Ben O'Connor. Estuve un rato ahí, pero tenía que recuperarme un poco. Pero sí, el grupo se nos acercó y en ese caso traté de recuperarme. Traté de ganar segundos en el sprint. Mostraste tu sabiduría porque después de O'Connor perdió tiempo incluso, pero tú lograste seguir yendo hasta el final. Dice, bueno, realmente no sé muy bien qué le pasó a Ben O'Connor, pero sí me siento un poco mal de haber chupado rueda y no haberle ayudado, pero tenía que hacerlo, en verdad sí, y tratar de que ese grupo nos alcance. ¿Sabías lo que pinchó el ante a Typo, a Chart? Su caída y dijo, bueno, no tenía ni idea, la verdad no sabía, solo escuché algo que Tadeo ya regresó al grupo y dijo, ah, como que bueno, las radios son muy malas, la verdad, así que no tenía ni idea. Pero el plan era estar al frente, de tratar de estar al frente, no sé, no la penúltima, pero la anterior a esa, porque en esa escalada era más técnica. No atacarlo, pero tratar de estar seguro al frente con un buen ritmo, pero bueno. Cheraint, ¿estás feliz con tu actuación hoy día? Dice, sí, 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 sí. No me sentí muy bien como me sentí ayer, me sentí como un poco más de power ayer, pero estoy bien, está bien para ser el segundo día, esperando que sigamos metiéndonos más en la carrera, pero claro, ya sabemos lo que es Tadek Pogachal, bueno, es Tadek, es Tadek. Trataron de protegerla mal hoy día, dice, sí, nos hubiera encantado de protegerla, pero como dije, la razón por la que fuimos con todo fue un poco más técnico, tratamos de estar al frente, gracias, gracias, Geraint. Tadek, Tadek, le pregunto a otra persona, está tratando de ganar las dos etapas, trató ayer, dice, no, bueno, obviamente él es muy fuerte, pero bueno, tenemos que mantener la fe, nunca sabes qué puede pasar, como veis, tú dijiste, pincho de llantas, se chocó, todo puede pasar, todo puede pasar en esta carrera, no le estoy diciendo a que le vaya mal, ni mala suerte, sino que siempre puedes tener un mal día, así que hay que seguir empujando, metiendo a pedal, claro, no quieres, no estás corriendo solo contra él, sino contra el resto, así que al final del día, tratamos de hacer lo mejor que podamos para ganar.